El sabor a ti, el que te recorta rico El cacho del monte es tan grande que No cabe de gusto, no, no, no Que gran sabor a suerte, si, si, si El cacho del monte es tan grande que te recorta rico Que no cabe de gusto No compre del monte, no compre del monte